El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6560. Estamos en Superastro Luna y para hoy viernes 4 de febrero nos acompañan los delegados de Colfuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan la balotera, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado. Se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado. Se aciertan las dos últimas cifras y el signo y es momento de conocer el ganador. Es el número 8, 5, 2, 3, el signo escorpión y juntos verificamos el resultado. Aquí va de nuevo el ganador que es el 8, 5, 2, 3, escorpión, 85, 23 con el signo escorpión. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades y consulten nuestra página web los resultados. Feliz noche.